Bueno, vamos a comenzar. Vamos a necesitar 2 tazas y 2 tercios de harina, 3 cuartos de azúcar normal de la regular, media taza de leche, media taza de aceite normal de casa, una taza de agua, dos huevos, dos y media cucharada de cocoa, una cucharadita de bicarbonato, y dos cucharaditas de vinagre blanco. Es todo lo que vamos a necesitar. Así que vamos a comenzar, pero lo primero que vamos a hacer va a ser... Poner las dos cucharaditas de vinagre en la leche. Y esto lo vamos a reservar, eso no se va a tocar. Bueno, los secos, vamos a poner la cocoa. Y el bicarbonato. Y lo más importante, nos falta el colorante rojo. Lo pueden usar en gel, en pasta, en polvo, en líquido, como ustedes quieran. El colorante rojo. Bueno, vamos a empezar. En un tazón vamos a poner el azúcar y el aceite. Y vamos a comenzar a batir. Incorporamos los dos huevos. Y vamos a poner el azúcar y el aceite. Y vamos a batir hasta que los huevos se vean un amarillo muy palido. Y vamos a poner el azúcar y el aceite. batiendo vamos a empezar a agregar los secos junto con la leche que ustedes ven como se ve cortada esto le va a dar una esponjosidad más rica a nuestro pan le damos un poquito de harina ya tenemos un poquito y bajamos todo lo que son las paredes, removemos un poquito abajo para que no quede nada pegado y todo se mezcle muy bien vamos a poner el colorante aquí el colorante es al gusto cada quien va a ponerle la cantidad de colorante según como quieran ustedes van a participar ya tenemos otra vez y volvemos a bajar las paredes y ahorita ya tenemos precalentando el horno a 350 grados y batimos un poquito más nada más listo vamos a poner eso por acá ya tenemos aquí nuestros moldes ya saben que yo no engraso las paredes solamente pongo un fondo de papel esto es todo y llenamos los moldes que queden más o menos, más o menos de la misma altura esto se va a ir al horno vamos a ponerlo desde 35 a 40 minutos según cada horno acuérdense que todos los hornos son diferentes así que a los 30 minutos empezamos a checarlos así que se van al horno bueno ya salieron ahora sí ya están aquí vamos a dejarlos enfriar un poquito para poderlos desmoldar y para ver cómo quedaron ya saben con su palillito hay que checar que salgan limpios y están listos y los vamos a desmoldar ya saben que bonito queda queda muy suave muy suave vamos a sacar el otro ya saben que si ustedes quieren hacer más solamente es cuestión de duplicar o triplicar la receta si ustedes en lugar de agua ya ven que llevan una taza de agua no quieren ponerle agua bueno divídanla y ponen media taza más de leche o media taza o media taza más de aceite o una taza más de leche que serían entonces una taza y media como ustedes quieran así queda muy bien vamos a dejarlo enfriar y ya está para poderle cortar la pancita y poder armar nuestro pastelito lo guardamos en plástico para que guarden su humedad en lo que terminen de enfriarse listo los vamos a dejar enfriar si los pueden dejar reposar toda una noche es mejor ya saben que así los panes guardan mejor su humedad y como estos tienen aceite y agua que son los que les da suficiente humedad entonces van a quedar muchísimo mejor así que después regresamos para poder armar nuestro pastelito vamos a ponerlos al revés para que la pancita se siente y si no hay necesidad de cortarle pues no le cortamos nada bueno vamos a empezar a armar nuestro pastelito es un pastel muy chiquito nada más para mostrarles la receta como les digo si lo quieren ustedes hacer más grande pues bueno duplican o triplican la cantidad de ingredientes como ven queda bastante húmedo vamos a emparejar este un poquito que queda un poquito chueco quitamos un poquito de aquí un poquito que bonito queda queda muy bonito vamos a poner un poco de crema crema de queso yo pongo la misma parte de queso por la misma parte de mantequilla y la mitad de azúcar o sea que si pongo una taza de queso crema pongo una taza de mantequilla y pongo media taza de azúcar glas vean que suave queda muy bonito y queda bastante húmedo vamos a meter parejo voy a meter un poquito más la mitad la mitad y la mitad pero vamos a meter un poquito más Un pastel desnudo, para que luzca el color, el pan. Aparejamos aquí un poquito, y sacamos el otro pan. Vienen ustedes que bonito queda el pan, super tierno, suavecito, pero resistente. Vamos a emparejar un poquito, estos panes siempre van a hacer un poquito de panza, pero nada que no se pueda manejar. Listo. Aparejamos de acá, un poquito. Recuerden siempre cortar sus panes con un cuchillo de sierra, para que no lo dañen. Y lo vamos a poner al revés. Así. Aparejamos. Listo. Aparejamos esto. Aparejamos esto. Listo. Y acá arriba vamos a hacer exactamente lo mismo. Una decoración muy sencilla. No hay que cubrirlo tanto, para que luzca. Un poquito. No hay que cubrirlo tanto, como al rato lleva el kao. Tres. Dejamos. ¡Aaah. Nó pomeros! cools el valor,bean sonar como tal Christy. Tres aquí, tehu. Así va quedando nuestro pastelito, una decoración muy sencilla, muy sencillita, listo, ahora unas cuantas fresitas nada más, súper sencillo y aquí tenemos nuestro red velvet, sencillo, rápido, bonito, nada complicado, vamos a dejarlo reposar un poquito para poderlo partir y veamos cómo se ve por dentro. Delicioso Queda súper suave, vean esto cómo se corta, suave, esponjoso, rico Nada complicado Vean ustedes cómo se corta Delicioso, delicioso Gracias por estar aquí, si te gustó este video regálame un like, comparte la receta, coméntame algo Si prepara la receta, compártela ahí en el grupo, repostaría más que un detallito Ahí te esperamos Y muchísimas gracias, cuídense mucho Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!